Hola Sagitario, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para estos siguientes días. Recuerden que acabamos de pasar, muy bien, la luna nueva en el signo de Tauro, ¿sí? Aquí está la luna nueva en Libra que dice Know Your Love es más que todo el decir, ustedes son amados, Sagitario, ustedes son queridos, son adorados por ya sea su entorno, pero de por sí, por el universo y por la, digamos, la divinidad. Ustedes van a sentir el amor profundamente, incluso por parte de alguien también. Aquí está la luna en Sagitario, justamente en el signo de ustedes, que dice, cree en tu buena suerte. Es importante, Sagitario, que de verdad nosotros tengamos pensamientos bastante positivos, especialmente, como siempre les digo, durante épocas de lunas nuevas o lunas llenas. Porque lo que vamos a pensar, vamos a terminar atrayéndolo. Así que es importantísimo el entender de que aquí hay algo bueno que está por manifestarse. El hecho de que ustedes crean en su buena suerte, más que todo nos está indicando que de verdad aquí hay un milagro que está a puertas de ocurrir. En la base se está quedando la luna nueva, justamente en el signo de ustedes, Sagitario, que dice, enfócate en lo positivo. Crean en su buena suerte, puede ser nueva también. Enfóquense en lo positivo. Sepan que son amados, Sagitario. Aquí hay algo que de verdad se manifiesta de forma bastante, bastante importante. Y sobre todo que va a ser una manifestación que les va a traer el placer y el entusiasmo que tal vez estaban esperando que finalmente se manifieste. Así que me da la energía de Pisces, por alguna razón también, la carta del juicio. El arcano mayor número 20 que nos habla del despertar espiritual de alguien. Si están en una conexión, digamos, de almas, de llamas gemelas con alguien, Sagitario, esto nos habla justamente de que esta persona finalmente reconoce la conexión tal cual y está teniendo este despertar espiritual. Si se dan cuenta, esa persona está siendo ayudada por guías, por ángeles. Puede que haya estado recurriendo a otras cosas para poder olvidar mucho, digamos, tal vez a la bebida, en algunos casos, esperemos que no. La energía de Libra bastante presente, pero por eso está habiendo intervención divina, porque aquí hay un cambio grande que finalmente está ocurriendo o por ocurrir en la conexión. Y la carta de la justicia está aquí para comprobarlo y para confirmarlo para muchos de ustedes. Así que, de cierta forma, Sagitario, recuerden, aquí vamos ya con dos arcanos mayores. Los arcanos mayores nos hablan de intervención divina. Sea lo que sea, Sagitario, que ustedes sentían que era injusto en sus vidas, por más que sea una situación laboral, por más que sea una situación, digamos, un entorno familiar, simplemente en el entorno de las personas que los rodean a ustedes, aquí hay algo que de verdad va a empezar a salir a favor de ustedes y ustedes van a sentirse escuchados, van a sentir que finalmente lo que ustedes desean cuenta y es porque esto va a empezar a manifestarse. Y miren que en la base justamente se está quedando la carta del 10 de copas, que nos habla con el arco iris de que la parte más difícil de una situación finalmente se ha terminado, finalmente está quedando atrás. La energía de signos de agua también, cáncer, escorpio, piscis. Muchos podrían ser un matrimonio que se haya separado. Por eso también nos habla finalmente de poder crear un núcleo familiar por nuestra propia cuenta, sobre todo porque están siendo ayudados, están siendo guiados espiritualmente. Creo que esto simplemente son las primeras etapas o es muy posible, Sagitario, que sean las primeras etapas de ustedes en unión con una persona. Así que literalmente la carta del mundo, seguimos con los arcanos mayores y miren que en la base se está quedando otro arcano mayor, el arcano mayor de la fuerza, Sagitario. Mientras más arcanos mayores salgan en una lectura, más intervención divina quiere decir que está ocurriendo en sus vidas. Recuerden que por más que esto pueda resonar en estos momentos, puede que escuchen esta lectura después o que alguien encuentre esta lectura semanas o meses después de que ha sido publicada. Y si el mensaje les resuena es porque de verdad está habiendo un cambio en esos momentos en sus vidas. Esa resiliencia, esa valentía que ustedes tienen no va a quedar sin ser notada por el universo, por Dios, Sagitario. Porque la energía de Leo está aquí presente, aquí hay algo importante que está por manifestarse y sobre todo creo que es algo que ustedes habían estado deseando escuchar. Porque más que todo me dan la energía de un... ¿Cómo se dice? De una noticia, de algo que ustedes oyen. Podría ser una llamada, podría ser un mensaje de voz y seguimos con los arcanos mayores. La energía del emperador se queda en la base y la energía de la sacerdotisa, Sagitario. Sagitario, la lectura de ustedes está siendo, digamos, construida únicamente con arcanos mayores. Si ustedes pensaban que su vida estaba siendo un poquito monótona, que estaba muy rutinaria, que necesitaban ya un cambio, una escapada de la realidad, no se preocupen porque de verdad aquí llega lo que tanto habían estado deseando. La carta del emperador nos confirma que muchos van a estar empezando a entrar en las, digamos, en las primeras etapas de una unión, ya sean de almas gemelas, de llamas gemelas. Una conexión espiritual que va a ser muy importante para muchos de ustedes también. El emperador, la energía del signo de Aries puede ser importante. Aquí hay alguien que está haciendo planes, ¿sí? Planes de movimiento, planes para cortar una distancia. Puede que ustedes estén lidiando con una persona... Ok, y justamente que digo la palabra lidiar, me dan el nombre Lidia. Tómalo solo si es que les resuena. Y ahora que corto la carta, la emperatriz, Sagitario, voy a dejar a la emperatriz, ¿sí? Porque ha salido el emperador, sale la emperatriz ahora. Eso no es una coincidencia. Hemos empezado con toda o toda la tirada mejor con la carta del juicio y seguimos con los arcanos mayores. Así que, de verdad, mil disculpas si es que ustedes sienten que estoy corriendo con la lectura, pero es simplemente la energía que estoy canalizando de alguien que se da cuenta, de alguien que de verdad va a celebrar, de una persona que finalmente va a recibir lo que tanto merece. Esa energía de la emperatriz es una energía de, digamos, de que ustedes van a ser el foco de atención por alguna razón, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta la sacerdotisa. Hay algo que está, digamos, podría yo decir, usualmente no me gusta dar tiempos, pero puede ser semanas, ¿sí? Hay algo que está a semanas de manifestarse y creo que muchos de ustedes van a empezar a presentir que de verdad hay movimiento que se está creando. Así que estén atentos también a las señales, a las sincronicidades numéricas, si es que en caso están viendo Sagitario, porque su propia intuición les va a indicar que sí, hay algo que está a punto de manifestarse. Y sobre todo que va a ocurrir porque ustedes lo están atrayendo, ¿sí? Aquí salieron muchas cartas, así que... Una sola, por favor, para Sagitario. Muy bien. Y voy a taparlo de esta forma, pero es el arcano mayor de la estrella, ¿sí? Aquí pueden ver que dice la estrella, el arcano mayor y literalmente otro arcano mayor en la base Sagitario. Creo que es... No me acuerdo honestamente si es que ha salido algún tipo de lectura parecida para ustedes así anteriormente, pero como les dije, y miren que sí terminó siendo tal cual todo, porque esta carta también es un arcano mayor. Todas las cartas que están en la mesa son arcanos mayores. Todas. Y eso nos está hablando de una intervención divina única en sus vidas. Puede que esta semana vaya a ser bastante importante para muchos de ustedes, Sagitario. Puede que finalmente vayan a encontrar esa chispa, vayan a encontrar esa oportunidad que tanto habían estado esperando de que algo finalmente se manifieste. Sobre todo porque ustedes tal vez habían estado esperando que de verdad este milagro ocurra, ¿sí? La carta del arcano mayor de la fuerza al final, el hecho que haya salido el emperador, la emperatriz, la carta de la estrella, todo va a estar encaminándose a favor de ustedes. La energía del arcángel Miguel. Tengan en cuenta que con la carta de la estrella nos está hablando de un deseo que se vuelve realidad. Hay muchas aves alrededor de esa carta, así que muy bien podría ser algún tipo de comunicación, de mensaje, un correo electrónico, una llamada, algo que finalmente les haga sentir a ustedes, Sagitario, que de verdad hay algo manifestándose en cualquier momento y ustedes lo van a presentir. En la base se queda la carta del ángel Ivón y dice, tú tienes un vínculo especial con los animales, tus mascotas en la tierra y en el cielo están siendo vigilados por los ángeles. Así que, si es que tal vez les resuene para algunos esa carta, Sagitario, el ángel Rosetta. Tienes un don para trabajar con gente más joven y tu propósito divino involucra ayudar o enseñar a los niños. Nuevamente, ¿no? Una energía de un vínculo particular, así que si es que les resuena muy bien, Sagitario. Y la última carta, el ángel Azuré. Dice, lo que deseas va a ocurrir en un futuro cercano. Ten paciencia y fe y no trates de forzar la situación. Así que esto prácticamente se va a dar en el momento correcto y en el futuro cercano. Como dije, no quería decir como que tiempos, pero me da mucho la energía de que un par de semanas va a ser suficiente para que esto se pueda manifestar o unas cuantas semanas esto puede llegar a manifestarse. La energía de agosto está presente. Y miren que literalmente son meses consecutivos, junio, julio y agosto que se está quedando aquí en la base. Puede que el nombre julio sea importante para algunos. Tómenlos si les resuena de esa forma. Algunos pueden estar liando con un leo, tal vez. O alguien que se llame así también. Muy bien, aquí salieron cuatro dijes. ¿Qué tal lectura, Sagitario? De verdad que a nadie en las lecturas de esta semana y me parece que muy poquísimas lecturas han sido que han tenido tremenda sincronicidad que le salgan solamente arcanos mayores. Recuerden que en esa baraja hay 78 cartas y que solamente 21 cartas son arcanos mayores. Así que... O mejor dicho, 22 cartas creo, ¿sí? Que son arcanos mayores. Así que que hayan salido todas arcanos mayores es una bendición. Géminis, Leo, Tauro y Libra presentes en su lectura y la letra T, la letra L, la letra E y la letra O. Sí, tómenlo si es que les resuena. Aquí está la energía de cáncer presente. Cangrejito. Algunos pueden vivir cerca del mar, a la playa, tal vez. Tener cáncer en su carta natal. Aquí hay una perla. Alguien se puede llamar así, pero recuerden que eso nos habla de finalmente poder tener algo de por vida, ¿no? Un regalo, algo preciado que vamos a valorar bastante. Y esta pluma que no solamente nos está indicando que ustedes están siendo cuidados por sus ángeles, sus guías, Sagitario, sino también de un mensaje que puede estar llegando en cualquier momento. Recuerden, como dice, en el futuro cercano, esto está por manifestarse. Así que es importante dejar ya las dudas atrás. Todo está encaminándose a favor suyo, Sagitario, y sobre todo de una forma bastante próspera, ¿sí? Que no solamente se va a ver un cambio o van a sentir un cambio en su vida romántica, digamos, sino que en general en su vida. Las oportunidades, un mejor pago, un mejor trabajo, todo esto va a empezar a cambiar de a pocos. Todos los cercanos mayores lo están confirmando. Así que, si es que esta lectura ha resonado con ustedes, los invito, por favor, a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal. Sagitario, espero de corazón de verdad que esto se manifieste. No se olviden de comentar, compartir. A mí de verdad me encanta leer sus comentarios. Y para aquellos que estén interesados en una lectura privada, esta semana voy a estar abriendo muchos más cupos para aquellos que deseen. Y recuerden que solamente se pueden obtener a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los domingos, ¿sí? Los días domingos. Así que, simplemente agradecerles. Como siempre, Sagitario, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo, por toda su confianza semana tras semana aquí en el canal de YouTube e Instagram también. Muchas gracias de verdad y nos vemos muy pronto.